A través del Distrito de Educación del Cantón Pedro Carbo, hemos podido trabajar con más de 50 jóvenes que hoy en día se han preparado. Pero no lo hubiéramos podido conseguir si no existiera el apoyo de autoridades que hoy en día nos han podido brindar estos cursos. Me estoy refiriendo precisamente a la prefecta del Guayas, señora Susana González y al señor alcalde Javier Gómez. A esto también se sumó la Fundación de Guayas.